completo y posición alberto rodena martínez delantero centro empresario el primer puesto con el recreativo huelva el nuevo colombino ¿como te imaginas cuando dejas el fútbol? jodido pero bueno espero tener cositas por ahí para tener mi propia empresa cualquier cosa ¿he ligado al fútbol o ya a la parte? he ligado al fútbol no soy muy enterado ¿quien era tu modelo futbolístico? el niño torres ¿el fotodeporte que te guste? el balonmano y el aletismo bien bien se me dan bien bueno se me daban ahora ya no se ¿deportista hacia ti? ha cenado torres y ayker casillas ¿un masaje de ocasión? soñemos por dos ascender con el rally majadón no no bailar no se me da muy mal bailar 1,2,3 1,2,3 un pasito pa'lante maría 1,2,3 un pasito pa' atrás abogado un pasito pa'lante no lo hasta